Hace un par de semanas, Mojang se encargó de devolver un meme de la comunidad en algo canon. Todos hemos escuchado los memes de Minecraft Bugrock, porque es bien sabido que Minecraft Bedrock es una versión con bastantes bugs. Java igual tiene los suyos, pero sin embargo los de Bedrock suelen ser bastante más random y frustrantes. Mojang siempre anda sacando actualizaciones con el fin de arreglar bugs, porque como acabamos de ver, pueden hacerte perder literalmente todo por un error del juego. Así que nos trajeron la actualización para Bedrock 1.21.20, que en un principio corregía bugs, pero así como arregló unos, trajo consigo muchísimos más, generando un desastre que duró más de una semana. La cuenta de Mojang Status está llena de quejas de usuarios que han estado durante varios días sin poder usar sus Realms, cosa que por si acaso no es gratis. Tienes que pagar. Esto y muchísimo más generaron una semana llena de quejas hacia Mojang. Así que quédate, porque hoy veremos cómo Mojang sacó una actualización que podría ser considerada la más bugueada de Minecraft, y terminó siendo un desastre total, y eso que no solo lo digo yo. Muy buenas, gente. El martes 13 de agosto llegaría la 1.21.20, una actualización de Bedrock, una actualización con bugs bastante randoms que ya era de esperarse para esta edición. En fin, nada novedoso, y los memes seguían como de costumbre. Entre esta enorme lista de cambios y mejoras, tenemos una gran cantidad que pertenecen a los Realms, que en lugar de mejorarlos, los mataron. Minecraft Realms es un servicio que te da Mojang, el cual sirve para tener tu propio servidor, pero no al nivel de que vayas a tener un server con modalidades y lobbies y Bedwars y Skywars y todo eso, no. Sino que esto generalmente se usa para jugar con amigos, pero esto obviamente no puede ser gratis. Se tiene que pagar mensualmente, por lo que las quejas de los jugadores están totalmente justificadas. Ese mismo día Mojang daría el siguiente comunicado, indicando que estaban al tanto de la situación, para posteriormente decir que ya lo estaban solucionando. Entonces todos fueron felices y hasta aquí el video. No, mentira. Resulta que esto no era cierto, porque la gente se seguía quejando y reportando problemas con sus Realms, donde Mojang decía estar trabajando para poder solucionarlos de la forma más rápida posible. El 14 de agosto hicieron tres tweets, diciendo que sabían del tema, que lo estaban solucionando y más de lo mismo, pero los problemas siguieron. El 15 de agosto pusieron tres tweets sobre el tema, diciendo casi lo mismo, que lo estaban arreglando, pero obviamente esto no era del todo cierto, a tal punto de que en uno de esos tweets añadieron una nota donde decían que aún hay muchísimas personas que no pueden acceder a sus Realms, cosa que era cierta, y que era reportada en páginas como DownDetector. Si te gustan estos videos te recomiendo suscribirte, créeme que con esto me haces un favor bastante grande. Al día siguiente no les queda otra que reconocer que se equivocaron el día anterior, diciendo lo siguiente. Después del anuncio de ayer de que el servicio Realms estaba funcionando nuevamente, notamos que los problemas de conectividad y latencia aumentaron. Hemos seguido trabajando sin descanso para mitigar el problema, y estamos haciendo todo lo posible para que Realms vuelva a funcionar. Pero para sorpresa de absolutamente nadie, esto es más de lo mismo, porque el otro día, o sea el 17 de agosto, seguían diciendo que trabajaban en solucionarlo, y a pesar de que sacaron una nueva actualización, la 1.21.21, exclusivamente para arreglar estos problemas, varios Realms seguían caídos, aunque ya eran cada vez menos. Según Mojang, un 70% de las personas ya tenían acceso a sus Realms, y no fue hasta el 19 de agosto que anunciaron que por fin lo habían solucionado. Se tardaron una semana. Pero ¿por qué tanto ruido y escándalo por algo que duró solo unos días, si el juego tiene bugs y fallas que llevan varios años ahí, y no reciben tantas quejas? El enojo de la comunidad viene principalmente porque los Realms son un servicio de pago, y aparte de estar perdiendo tu dinero en algo que no funciona, imagínense la enorme cantidad de personas que no pudieron jugar una semana en sus mundos. Tal vez para muchos de nosotros no es tanto, pero para alguien que juega todos los días, o por ejemplo si es youtuber y streamer y tiene ahí su serie o algo parecido, y encima pagar por esto, se debe sentir algo feíto. Obviamente Mojang no se podía ir y desaparecer como si no hubiera pasado nada, así que los afectados recibieron como regalo 660 Minecons, un DLC y les aumentaron los chunks de sus Realms de 20 a 25. Y esto de cierta manera lo compensa, solo si es que eres alguien que le va a dar algún uso a estas cosas. Si es que no le vas a dar algún uso, pues... lo siento mucho. Y así es como una versión que venía para solucionar bugs, terminó trayendo muchos más problemas de los esperados, pero al final Mojang terminó solucionándolo a medias porque lo ideal hubiera sido al menos devolver el dinero. Pero bueno, algo es algo. Mírate este video sobre por qué el diamante es más conveniente que la naderita, no olvides suscribirte y dejar tu like. Muchas gracias a Nico Benetti, a Matías Noel Rivero y a DarGatoMS por ser miembros del canal. Recuerden que pueden apoyarme de esta manera y se los agradeceré en cada video. Hasta la próxima, chao.